¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente haciendo táctica con nuestra cuenta Adarnet YouTube que será la cuenta que de ahora en más se hará los directos junto con Partidas Inmortales, con nuestro amigo Che Sumare, con nuestro amigo Darwin y necesitamos seguir entrenando táctica muchachos porque es muy importante en esta vida y en este juego así que bueno, vamos primeramente como les comenté en el anterior video de ejercicios de táctica debemos comprender la posición y bueno, acá rápidamente nos podemos dar cuenta de que esta torre y este caballo están de una manera bastante débil, posicionadas, para nada sincronizadas es por ello que esta jugada como caballo G8 dejaría atacando la torre y el caballo entonces esa sería la continuación más fuerte en esta oportunidad vamos allá ok, mueve su torre y yo aquí como el caballo y es la solución de este ejercicio tenemos 2153 un elo que ya está creciendo bastante bien vamos al segundo ejercicio a ver que nos depara ok, a mi me gustan los ejercicios de liches porque tienen la oportunidad de que si la jugada es muy rápida tú puedes retroceder y ver el partido y la posición y puedes comprender de alguna manera mejor esta posición bueno, aquí me están amenazando el caballo, retiro y el peón me queda suelto ante esto comprendo que la posición me está diciendo que el negro tiene una jugada recordemos que el caballo está amenazando mi dama pero al mismo tiempo yo estoy amenazando ese alfil así que tenemos que intentar buscar la mejor opción bueno, aquí rápidamente me doy cuenta de que este caballo no podía comer este peón porque yo como, la dama toma y yo le como el alfil vale, y ahí quedamos con alfil y caballo contra el alfil y las dos torres obviamente y la dama vale, y si alfil por alfil por yo tengo para comer dama por y si dama por alfil vendría alfil h2 jaque y con esto su dama estaría cayendo muchachos es por ello que esa jugada de caballo por d5 no fue la mejor continuación de parte del blanco y eso lo llevó a su destrucción tenemos que estar muy pero muy atentos en nuestras partidas ante estas situaciones entonces la continuación correcta sería alfil por caballo alfil por dama por y como les comenté aquí se termina el ejercicio porque la dama no puede comer no puede capturar ese alfil ya que vendría esa descubierta y capturaría a la dama muchachos con clara ventaja del negro vamos al siguiente como les comentaba no puedo hacer estos videos muy largos porque la idea es que puedan tener contenido a diario y además que no se les haga pesado muchachos que lo puedan ver en su tiempo de relax ya sea almorzando tomando once videos cortos pero que tengan muchas conceptos tácticos muchachos para que vayan ustedes también progresando así que vamos a continuar con el tercero vale esa dama está muy rara posicionada ahí ok alfil de 7 estaba amenazando caballo f4 jaque con doble intención porque se desbloquea el alfil ante eso liches nos plantea esta posición bastante interesante y nos da la razón de porque esa dama se tuvo que mover a h4 luego de que tenemos todo esto planteado de buena forma podemos proceder a la ejecución y la búsqueda de la mejor jugada para las negras y todo me indica acá que esa dama hay que atraparla muchachos esa dama está muy mal puesta tienen que tener mucho cuidado cuando tú tienes la dama atacando tiene que esa dama tener su salida de escape de emergencia muchachos aquí yo estoy viendo un g5 si bien la dama me captura el peón yo al hacer rey e7 estoy protegiendo mi caballo y luego vendría mi torre y la dama estaría totalmente encerrada y no podría salir ahí la dama entra yo cierro la puerta y no tiene como salir muchachos además que ante g5 es única dama por h6 hay que tener mucho ojo muchachos esta partida fue entre dos jugadores el blanco de 1956 no perdón el blanco de 2116 y el negro de 1945 y aquí claramente no sé si el negro habrá encontrado la continuación pero con esta hubiese ganado a la persona de 2116 muchachos espero que la haya encontrado vamos a jugar nosotros g5 dama por rey e7 viene mi torre y la dama está cayendo muchachos vamos allá y comemos la dama y en verdad espero que nuestro amigo Ludwins de 1945 haya encontrado esta solución para poder ganar esta partida a un grandísimo jugador de 2116 es muy bueno que tú veas estos ejercicios para que cuando te pilles en posiciones similares le puedas ganar a esta gente de 2100 2200 y tu nivel de ajedrez crezca considerablemente además que es muy bonito jugar a un ajedrez con mucha visión porque te da mucha visión táctica muchachos que es bastante entretenido y hacer partidas bastante lindas bueno ese ha sido el video del día de hoy espero que te haya gustado tenemos ya 2213 de elo vamos a seguir subiendo este elo y muchas gracias a todos por el apoyo constante estoy muy agradecido a ustedes por sus comentarios y vamos allá vamos a alcanzar quiero la meta de Adapnet Chess es subir a diario dos o al menos un video diario y a ver si podemos alcanzar los mil suscriptores antes de fin de año que es algo bastante difícil pero no es mala meta vale no la encuentro mala así que eso muchachos muchas gracias a todos ustedes si pueden compartir los videos y ayudarme a masificar el canal estaría muy agradecido con todos ustedes así que ese ha sido el video del día de hoy muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video chao chao si te ha gustado si te ha gustado el contenido por favor suscríbete a mi canal y ten tu campanita de notificaciones activa para que estés al tanto de cada video que subamos espero que tu nivel de ajedrez se incremente notablemente muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chao chao